Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en este caso vamos a tratar algo que yo considero de suma importancia. Las estadísticas del personaje, cómo saber dónde gastar nuestros puntos de atributo, así como sacar las mejores builds o builds acordes a nuestro estilo de juego. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! Vale gente, en primer lugar lo que tenemos que hacer lógicamente es venir al menú principal donde tenemos todas las pestañas, nos vendríamos a personaje y aquí tranquilamente podemos echar un vistazo a lo que significa cada atributo. Recordar que cuando nos creamos el personaje tenemos todos los stats o atributos a 3 y nos dan 7 puntitos para repartir, por lo tanto ya partiríamos de base con 3x5, 15 puntos más 7, 22 puntos, gente. Esto porque es muy importante, porque el máximo de puntos que podemos subir a cada atributo es 20, por lo tanto podríamos tener una constitución de 20, unos reflejos de 20, una habilidad técnica de 20, etc. Pero el juego está capado a un nivel máximo de personaje de 50, con esto quiere decir que vamos a sacar 50 puntos para aumentar nuestros atributos más esos 22 iniciales, con lo que contaremos con un total de 72. Creo que es lo más importante y lo principal con lo que comenzar el vídeo, teniendo en cuenta que el total serían 100 puntos, gente, y vamos a tener 72, pues vamos a poder hacer cosas bastante interesantes. No estaremos limitados a subir un único atributo al máximo. Por lo que lo siguiente que quiero empezar comentando, gente, es rápidamente que hace cada punto de atributo, ¿vale? Esto lo podemos ver poniendo el cursor encima y vemos un resumen rápidamente, añade 5 puntos de salud, 3 puntos de aguante, aumenta el daño con puños, 3 puntos, ¿vale? Todas estas estadísticas que, bueno, pues cualquiera de vosotros podéis ver en el juego. ¿Vale? Si os dais cuenta en la parte derecha de la pantalla, si me acuerdo haré un zoom justo debajo de reflejos, pues nos dice nivel 7 de 20, que es lo que he estado comentando hace un momento. Y cada uno de estos atributos, pues nos va mejorando de forma pasiva ciertas estadísticas. Pero aparte de lo que aquí nos dice, gente, cada uno de ellos, pues tiene ciertas funciones en lo que sería tanto el mundo abierto como en las conversaciones. Con la constitución, por ejemplo, si tenemos una constitución elevada, vamos a poder forzar puertas, vamos a poder desarrollar conversaciones de forma un poquito más rollo matón, machaca, ¿no? Tratando de intimidar a la gente. Por ejemplo, yo constitución actualmente, gente, pues lo estoy utilizando, está feo decirlo, está feo decirlo, pero para sacar a la peña de sus vehículos. Y dependiendo del tipo de vehículo y del standing de la persona, nos pedirá más o menos constitución. Reflejos, gente, también nos va a dar pie a sacar diálogos en las conversaciones que de otra forma no podríamos optar a ellos. Sobre todo cuando estemos en misiones de infiltración o cuando nos estén informando sobre cosas que tenemos que hacer en la escena, ¿vale? Estos reflejos nos van a dar pie a que nos demos cuenta de más cosas, por lo tanto, poder tirar por esas opciones de diálogo que de otra forma no podríamos sacar. Lo mismo pasa también con habilidad técnica. Vale, habilidad técnica al final es todo lo relacionado a conocimiento de la tecnología, ya sean bots, pilotaje... Por lo tanto, también habrá ocasiones en que las conversaciones, pues, se tornen un poquito más por la vía tecnológica y si tenemos puntos aquí, vamos a saber defendernos mejor. Y luego, gente, tenemos inteligencia, que al igual que con constitución podíamos forzar puertas en algunas ocasiones, con inteligencia, gente, también vamos a poder hackear puertas, ¿vale? En otras ocasiones. Y por último, gente, temple, que hasta el día de hoy yo creo que es la estadística que más opciones de diálogo te abre. Esta estadística, ¿vale? No está demasiado relacionado con lo que hace, ¿vale? Porque todas las pasivas que mejora son enfocadas a la infiltración. Pero nos va a dar pie, como estaba diciendo, a diálogos, digamos, con más templanza, con más calma, sosegando a la gente, en plan, cálmate, muchacho, vamos a hablar de esta manera. Así que nos va a servir bastante para, en muchas misiones y en muchos momentos de la historia, bajarle los humos a la persona que tengamos enfrente. Esto sería rápidamente el aspecto rolero, que yo sé que hay mucha gente que esto no le importa para nada, pero gente, estamos frente a un RPG y a mí el rol me mola muchísimo. Así que lo tenía que comentar y sobre todo al principio del vídeo. ¿Dónde deberíais de gastar los puntos? Vale, primera recomendación, gente, no subáis todo a la par porque lo que vamos a hacer al final es eso, ¿no? Bueno, aprendiz de todo, maestro de nada. Vamos a tener montones de opciones abiertas y muchas veces no vamos a llegar a la cantidad de puntos de estadística necesario para poder utilizarlas. Recomiendo que nos centremos en dos y si queremos dejar una tercera de secundario, pero principalmente vamos a ir a por dos stats principales. ¿Cuáles van a ser estos? Pues dependiendo evidentemente de nuestro estilo de juego. Rápido resumen a qué podemos hacer con cada una de estas ramas. Constitución, gente, hablando rápido y en plata, ¿vale? Para no tener que estar mirando todos los perks uno a uno. Tenemos tres ramas, actitud física, aniquilación, matón callejero, ¿vale? Todas ellas muy centradas al combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? A las distancias cortas. Actitud física nos va a dar ciertas mejoras, como puede ser, por ejemplo, regeneración de vida, aumento de salud, inmunidades muy curiosas, como por ejemplo que los enemigos no nos pueden derribar. Por lo tanto, si queremos hacernos un personaje que se exponga bastante, es muy interesante meterles puntos a constitución y aptitud física. Luego tendríamos la rama de aniquilación, gente, que es para ir bastante en torno de las escopetas, que al fin y al cabo también se consideran de corto alcance. Y por último, matón callejero, la cual también está muy enfocado al corto alcance, ¿vale? Al melee. En este caso, armas contundentes. Como veis, aquí lleva un mazazo a dos manos, aquí un bate de béisbol. Aquí, por ejemplo, pues tenemos varias imágenes de puñetazos, ¿vale? Que también se consideran armas contundentes. Para los que os resulte más confuso, gente, arma contundente es aquella que golpea, ¿vale? En cambio, pues arma de filo o cortante, pues es aquella que taja, ¿vale? Todo lo que serían cuchillos, katanas... Creo que tampoco tiene mucha pérdida. También es importante, ¿vale? Porque el ciberwar se incluye en un tipo o en otro. Bueno, pues por ejemplo, los puños de gorila, evidentemente son de golpear, serían contundentes. Y en cambio, las hojas mantis serían cortantes, ¿vale? Salimos de constitución, que como ya habéis visto, está sobre todo enfocado a hacer que seamos más resistentes en las distancias cortas. Y a mejorar, pues, todas esas armas de distancias cortas, salvo las de filo. A continuación, tenemos reflejo, gente. Si nos metemos aquí, tenemos en primer lugar asalto. Podemos pasar un rato leyendo de las descripciones, ¿vale? Pero rápidamente nos damos cuenta en que esta rama está centrada en la mejora de fusiles y subfusiles, ¿vale? Son diferentes todas las ramas entre sí, pero más o menos a grandes rasgos nos van a dar el mismo tipo de mejoras, ¿no? Que hagan más daño, más probabilidad de crítico, más cadencia de disparo... Y si pasamos a la siguiente, una de mis favoritas, que todavía no le he metido puntos, pero seguro que voy a acabar metiendo aquí, gente... Pistolas, ¿vale? Para mejorar las pistolas, también tenemos dentro de esta rama revólveres. Uno de los tipos de arma que también más pega del juego. Porque al final acaban sacando críticos muy gordos con las mejoras que tenemos aquí. Y por último, gente, armas blancas, ¿vale? Donde aquí sí que tenemos mejora a todas las armas que no serían contundentes, ¿vale? Armas blancas, pues eso, de filo, cortantes... Y al final, pues, nos mejora la velocidad de ataque. Podemos meter desangrados también. Tenemos también perks muy interesantes que nos van a dar curación con este tipo de armas blancas. Habilidad técnica, voy a hacer una pasada muy general, gente. Con esto vamos a poder mejorar nuestras habilidades de crafteo. Y con ingeniería vamos a mejorar todas nuestras habilidades tecnológicas. Pues enfocadas a lo que serían drones, bots, granadas... Y, lógicamente, si nos queremos centrar en este tipo de armas, pues también tiene varias cosas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, proporciona inmunidad a todos los efectos de tus granadas. Para que nos podamos meter dentro del propio fuego, amigos, sin que nos dañen. Armas tecnológicas ignoran el blindaje. Que contra algunos objetivos va a ser muy interesante, ¿vale? De momento, si os habéis dado cuenta, viendo los tres tipos de ramas que tenemos aquí arriba... Es como que el propio juego nos invita a que nos especialicemos en un tipo de arma, ¿vale? Aquí abajo tendríamos inteligencia. En primer lugar, protocolo de invasión, ¿vale? Todo lo que sería mejoras a los hackeos. Pero desde el punto de vista de que consuma menos maná. De que podamos hacer las cosas más rápido. Vale, en este juego la RAM sería como el maná. Gente, los puntitos que tenemos de acción para poder hacer este tipo de, entre comillas, hechizos, habilidades, ¿vale? Que serían los hackeos. Y tenemos cosas bastante interesantes, pues enfocadas al hackeo, lógicamente. Como resaltar automáticamente puntos de acceso remotos. O por aquí que tenemos, aumentan un 100% la duración de los efectos de los daemos. Y luego tendríamos, gente, el hackeo rápido. Donde también vamos a tener muchas mejoras. Enfocada a otro tipo de hackeo, ¿vale? Este sería más de combate. El primero sería más de invasión. Ejemplo para ello, pues tenemos por aquí los hackeos rápidos. Infligen un 10% más de daño. Desbloquea especificaciones de creación para crear hackeos rápidos poco comunes, ¿vale? Lo que sería crafteo de hackeos. Revela a un Neutrunner enemigo cuando intente hackearte. Esos puntitos de daño que muchas veces nos van metiendo. Que parece que nos estamos quemando con fuegos. Que nos han hackeado, gente. Así podemos encontrar esos Neutrunners para neutralizarlos. Y luego pues tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que los hackeos rápidos pueden saltar entre objetivos. Que podemos reducir el número de unidades RAM de los hackeos rápidos, ¿vale? Así que combinando ambas, pues vamos a ser un hacker. Tanto en las distancias largas como cortas. Y por último, gente, tenemos Temple. Donde podemos encontrar Sigilo y Sangre Fría. Que desde mi punto de vista combina bastante bien con hackeo. Pero también la podemos combinar con Katana. La podemos combinar con pistolas. Y ser unos amos de la infiltración. Básicamente, esto sería todo lo contrario a la primera estadística que es Constitución, ¿vale? Esto es ir a saco, tirarte de cabeza a por los enemigos. Tienes mucho más aguante, mucha más vitalidad. Y en cambio, con Temple lo que queremos es iniciar el combate desde el Sigilo. Para sacar bonificaciones a nuestro favor. Pues por ejemplo, al entrar en combate aumenta un 25% probabilidad de críticos durante 7 segundos. Lo que nos interesa es salir de este Sigilo y matar rápidamente a los objetivos con todo ese daño aumentado. O por ejemplo, gente, aquí tenemos una cosa interesante. Porque la verdad que no hay demasiadas perks que nos den habilidades de uso. Traficante de dagas, ¿vale? Que esto nos permite arrojar cuchillos para inutilizar a nuestros enemigos. Muy interesante porque a diferencia de las balas, pues son mucho más sigilosas, ¿no? Estamos en la rama de Sigilo. Y lógicamente, pues montones de perks para ir mejorando estas habilidades con los cuchillos. Y luego tendríamos la rama de Sangre Fría. Que para aquellos que estéis más familiarizados con los RPGs sería algo así como bufos, ¿vale? A medida que vamos acabando con enemigos, vamos recibiendo bonificaciones que nos van a hacer todavía ser más letales. ¿Veis? Por ejemplo, vamos a leer la primera habilidad. Después de derrotar a un enemigo, recibe Sangre Fría durante 10 segundos. Aumenta velocidad de movimiento un 2%. Y se acumula hasta una vez, claro. Lógicamente le podemos meter 3 puntos para que se acumule más. Vamos a ir a una de las habilidades más gordas. Esta requiere 20 puntos. Cuando tenemos Sangre Fría activo, aumentamos la probabilidad de los críticos en un 10% y el daño crítico en un 25%. 1% más de crítico y 3% de daño crítico por nivel de ventaja. Muy gordo, gente. O sea, vamos a ir sacando todos estos bufos a medida que vamos acabando con enemigos. Y así podemos encadenar muchas muertes aprovechando todas las bonificaciones que vamos sacando. Y llegamos a la parte final del vídeo. ¿Cómo sé yo qué combinación debo de hacer o dónde meter mis puntos, gente? Esto radica sobre todo en vuestro estilo de juego. ¿Recomendación personal y separación que haría yo de builds? Pues en primer lugar haría una más enfocada a melee, más a matón, más a machaca, en la que podríamos meter, por ejemplo, constitución con reflejos. Y aquí, pues potenciaríamos nuestra vitalidad, nuestro aguante y luego ya nos iríamos por aquel tipo de arma que queramos mejorar. Por ejemplo, podemos subirnos aptitudes físicas, revolver y katanas o subirnos aptitudes físicas para hacernos un personaje más de asalto, ¿no? Con los fusiles y subfusiles. O algo así, rodeo Terminator, ¿no? Con muchas mejoras de velocidad para acercarnos más rápido a nuestros oponentes, mejoras en la vitalidad. Poder cargar con enemigos mientras disparamos con nuestras armas o golpeamos con ellas, también muy interesante. En definitiva, eso, gente. Hacer un personaje que sea como un toro y que tira para adelante. La segunda de las opciones, desde mi punto de vista, gente, podríamos ir a por las habilidades técnicas, ¿vale? Tiene mejoras, como ya habéis visto, muy interesantes. Además, el tema de la creación nos va a venir muy bien para crear armas más mejoradas y de forma más sencilla. Por lo tanto, podemos combinar habilidad técnica e ingeniería con nuestra arma favorita de aquí, ¿vale? Y, por lo tanto, pues tendremos esos conocimientos tecnológicos, por ejemplo, para crear escopetas, ¿vale? En cuyo caso, pues tendríamos que venir por la senda de aniquilación, ¿vale? Es una muy buena combinación. La tercera de las opciones sería, pues, combinando los dos atributos que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Inteligencia con temple. Un hacker, un neutroner que se dedique a acabar con los enemigos. O bien, sin la necesidad de entrar en combate, ¿vale? Porque los vayamos despistando y vayamos desde el sigilo que nos da la rama de temple. O bien, un hacker de combate, ¿vale? Que como ya habéis visto, dentro de la rama de inteligencia tenemos el hackeo rápido que nos permite para las distancias cortas también deshabilitar a nuestros enemigos. Lógicamente, si cogemos hackeo rápido, va a combinar muchísimo mejor con los bufos de sangre fría, gente. Porque nos vamos a exponer muchísimo más. Y luego, lógicamente, pues si cogemos protocolo de invasión, que la idea es que no nos detecten y hacer todo el lío a nuestros enemigos, va a combinar muchísimo mejor con la senda de sigilo. Y luego, para finalizar, gente, la última de las combinaciones recomendadas, y yo creo que un poquito de sentido común, sería combinar el atributo temple con una de las ramas de aquí arriba, ¿vale? Pues ya, dependiendo de nuestro estilo de juego, tiraríamos a mejorar aquí los atributos de sigilo o bufos con sangre fría. Y nuestra arma favorita, que bien, pues pueden ser armas tecnológicas, armas de filo, revólveres, pistolas, contundentes, escopetas. Vale, Yugo, pero has explicado un poco todas las opciones que tenemos, pero no cuál es la mejor de ellas. Gente, yo me voy a pasar el juego tres veces. La primera la estoy haciendo con constitución reflejos, ¿vale? Rollo matón, como ya estoy comentando. La siguiente la haré como hacker o netrunner, ¿vale? Muy seguramente combinando protocolos de invasión con sigilo. Y la última, pues lo que me del venazo, la verdad. Seguramente combine armas tecnológicas con alguna de las restantes. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Ir a saco, ir en distancias cortas, métele puntos a constitución y combínalo con reflejos. ¿Qué te gusta más ir en sigilo y sacar muchísimo daño? Pues puedes meter reflejos con temple. ¿Qué te gusta todo lo que son armas tecnológicas, bots, granadas y quieres craftear tu propio tipo de armas? Pues métele habilidades técnicas y tu arma favorita. Aquí tenemos sus fusiles y pistolas y aquí tenemos escopetas. ¿Qué te mola el rollo de evitar el combate a toda costa e infiltrarte desde el sigilo? Pues gente, lo que hemos ido comentando a lo largo del vídeo, ¿no? Protocolo de invasión con sigilo. Y si quieres jugar como un hacker o un netrunner, pues más de combate en distancias cortas, tenemos hackeo rápido y sangre fría. Como veis al final las combinaciones son un poco de sentido común, pero hay que dedicarle algo de tiempo a sacarlas. Mi recomendación es que las emparejéis de esta manera y que os centréis principalmente en dos de ellas. Ya sabéis que al final disponemos de 72 puntos en total, por lo que tres ramas vamos a poder tener a tope si jugamos hasta el nivel máximo de personaje. Dicho todo esto, gente, pues al final me he enrollado bastante más de lo que quería. Las cosas como son. Pero bueno, espero que os haya molado el vídeo, sobre todo que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077. Ya lo siento por haberme enrollado, pero es que el tema de la construcción de personajes, las vídeos, las estadísticas y demás es algo que me flipa en todos los RPGs. Entonces al final siempre me voy de tiempo. De todas formas, si queréis añadir cualquier otra cosa o tenéis alguna duda, la podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de los directos que estaré haciendo todos estos días a las tardes-noches en yugo con tres y barra baja tv, ¿vale? En mi Twitch. Dicho todo esto, un abrazo enorme, gente. Me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Adiós.